Y es que Jorge Vargas, el actor y cantante, falleció la tarde de ayer a causa de una bacteria. Luego de que hace unos días fue operado de cáncer de colon que le fue detectado hace un mes. El encargado de dar a conocer esta noticia fue Ricardo Cervantes, el sobrino del actor, quien señaló que Vargas falleció alrededor de las 6 de la tarde en el Instituto Nacional de Cancerología, donde se encontraba hospitalizado. Cervantes agregó que todo ocurrió debido a una bacteria que se le albergó en el cuerpo, lo cual complicó su recuperación tras la operación practicada, por lo que no resistió los tratamientos. El sobrino de Jorge Vargas refirió que la noticia los tomó por sorpresa, ya que todos parecía indicar que saldría airoso, que no habría complicaciones. El cuerpo del actor fue trasladado a la funeraria Galloso de Sullivan, allá en la capital del país, donde esta mañana ya se está llevando a cabo la velación del cuerpo. Ernesto D'Alessio, quien se encontraba precisamente con su padre la tarde de ayer, externó que está muy triste por la muerte de su progenitor, pero que se trata de la voluntad de Dios y toda la familia lo ha aceptado. Dijo, la semana pasada estuvo a su lado cuando vine a la promoción del disco, pasamos un buen rato juntos, recordó el cantante. Ernesto mostraba un semblante acongojado, mostró serenidad a pesar de los cuestionamientos de la prensa. Lamentable porque, si recordamos, no hace menos de un mes, Jorge Vargas le reclamaba a sus hijos el hecho de que no estuvieran acompañándolo, precisamente cuando se le empezaron a realizar los estudios y se le detectó este padecimiento. Mucha gente lo calificó de alarmista y finalmente, mire, lo que son las cosas, todo se complicó y falleció la tarde de ayer. Descanse en paz el actor y cantante Jorge Vargas.